hola de nuevo a todos y bienvenidos a otro tutorial esta vez vamos a ver qué es el tweet es un comportamiento de construct que está muy bien que vale para muchas cositas y os voy a mostrar aquí en el último juego que he hecho para lo que lo he usado y para que veáis para todas las cosas que se puede usar que son muchas está muy bien así que nada recordar suscribirse al canal de la campanita y todo el rollo y vamos a empezar tenemos aquí algo de ofredo y bueno el texto este porque la segunda vez que grabo porque la primera se me ha olvidado desde que se muestra el ratón y era una mierda así que nada vamos a empezar y os explico qué es esto del twin y cómo usarlo bien el twin es un comportamiento behavior de estos y lo podéis aplicar a cualquier objeto como lo veis aquí es el twin no tiene pérdida y ya está seleccionas el spray que quieras y se lo añades se lo puedes añadir al texto si te da la gana se lo puedes añadir a cualquier objeto de los que tienen con nosotros de los que tiene de background uno a las partículas o a lo que queráis que se use en pantalla se le puede añadir el comportamiento de tu y bien tu y básicamente es una interpolación es una interpolación puede ser de movimiento de tamaño de escala de profundidad de lo que queráis para poner un par de ejemplos y ahora o lo muestro ejemplo práctico en el jueguecito este que he hecho el último de la pelotita que salta y vamos a ver cómo se usa como veis aquí no tenéis opciones ninguna vale se hace todo desde los eventos he añadido el touch para que veamos esto vamos a decirle por ejemplo cuando yo haga un touch simplemente da lo mismo porque para el ejemplo bien si yo me voy a Godofredo que le he puesto mi comportamiento de twin como veis aquí tengo todas las opciones pues todos estos son opciones de cuando los destruimos no los destruimos si queremos activarlo desactivarlo en fin un montón de cosas esto es durante el proceso vale si queremos pararlo a mitad o lo que sea pero bueno vamos a ver lo básico y lo prescindible para que entendéis cómo funciona lo importante es esto y esto aquí es hacer el twin con usando sólo una propiedad es decir aquí puede ser la posición x e y el tamaño el ángulo la opacidad el color la profundidad o la escala vale en un solo en un solo valor por ejemplo yo quiero moverlo en aquí solo le voy a decir que cuando termine la interpolación quiero que la termine en la posición x d pues no 600 mismo esto es el tiempo que queremos que tarde voy a decir que tarde un segundo estos son efectos que podemos dar al recorrido es decir si queremos que vaya de forma lineal que por defecto esto que es haciendo onditas esto que es una especie de ping pong que hace esto también es como que rebota tenéis varios efectos que todo eso ya lo probéis vosotros en casa y bueno y otras opciones como si queremos que cuando complete el recorrido la interpolación en este caso si queremos que se destruya si queremos que lo vuelva a hacer o si queremos que haga ping pong que cuando llegue que vuelva a venir o cuando termine el proceso que lo revierta hacia atrás un poco resfriado bien en este caso para el ejemplo no lo vamos a hacer yo ahora le doy y como veis hace la interpolación y tarda lo que le he dicho que tarde que es un segundo llegáis ningún problema esto es con una propiedad yo puedo usar dos propiedades en dos propiedades sólo puedo seleccionar la posición el tamaño o la escala del objeto en posición puede hacer lo mismo que acabe ahí pero en y que también me da la opción pues que acaben en la posición y no ser 20 y que tarde pues vamos a decir de 0.5 segundos que vaya rapidito yo le doy y como veis se va donde yo le he dicho si recordáis hace poquito hice un tutorial de hacer rutas vale de seguir un camino con esto se podría haber simplificado bastante con twin pero bueno ya está hecho otra forma de hacerlo bien aquí hay más opciones como os he dicho si yo le digo que haga ping pong pues cuando llegue voy a darle vuelve al sitio y si yo le digo que haga loop un loop es volver a hacer lo mismo pues lo hará indefinidamente y esto es el twin y es maravilloso por muchas cosas en este caso le hemos hecho posición le puedo hacer por ejemplo tamaño vale que acabe en 0 y acabe en 0 y más de lo mismo pero sólo el tamaño a la no exposición evidentemente yo le doy se hace pequeño grande pequeño grande y aquí pues porque le he dado dos dos opciones pues todo cuidado y esto básicamente es el tuit y es maravilloso porque puedes hacer muchísimas cosas voy a poner un ejemplo para que lo veáis como lo he usado en mi último juego que es este de la pelotita si no lo habéis jugado podéis jugarlo en minibit games gratis y sin anuncios voy a quitar la voz y nada voy a darle para jugar y se me ha olvidado decirlo al principio bueno mira si yo cojo la estrellita esta el recorrido que hace hasta allí eso usa twin si veis la estrellita esa que va dando vueltas sin parar eso es otro twin y cuando yo le doy a jugar el texto que se va y que vuelve es otro twin entonces aquí estoy utilizando nada más en esta pantalla tres twins ¿qué pasa con esto? pues que nos lo facilita todo mucho aquí podéis comprar pelotitas nos lo facilita todo mucho y es muy rápido y muy fácil de usar si yo me voy aquí al juego vamos a ver lo del twin como veis cuando empieza la pantalla esto es cuando empieza si aquí cuando empieza la estrellita le doy un un twin ¿vale? para que se haga pequeñita es que eso no lo he explicado pero bueno voy a explicarlo en un momentito y así lo entenderéis mejor el twin tiene identificadores ¿vale? es decir si yo ahora aquí le vamos a poner para el ejemplo una propiedad solo ¿vale? el ancho ¿vale? que acabe en cero y el optaje de esto es un identificador porque tú puedes luego saber cuándo termina o por dónde va y para eso necesitamos saber qué twin es el que queremos manipular en este caso le voy a decir en coger no sé si se coge bueno que tarde 0.5 segundos vale el ping pong lo quito esto por si queréis hacerlo a mano con el ping pong ya valdría entonces le digo que cuando le dé que se encoja y cuando termine se quedará así porque ha terminado entonces con el identificador yo le puedo decir a Godofredo que cuando termine cuando termine el twin de encoger esto es igual que para los sonidos y para todos son identificadores para poder manipularlo os le puedo decir que el twin vuelve a hacer el mismo pero esta vez que acabe en 64 que es el tamaño real ¿qué pasa con esto? que me da el mismo efecto moneda de antes solo que una vez entonces como lo tengo yo puesto en el otro que ahora lo volveremos a ver si yo le digo a Godofredo bueno aquí no le he puesto identificador es el mismo encoger ¿vale? pero este tendría que ser ahora agrandar voy a poner una no tengo ganas de escribir ¿vale? entonces cuando empieza cuando toco empieza a encoger ¿vale? el twin de encoger cuando termina el twin de encoger empieza el de agrandar y si yo le digo aquí que cuando termine el de agrandar le he puesto una A por más tanto pues que me lo vuelva a hacer pequeñito con el mismo de encoger entonces aquí ya entraría en bucle ¿vale? yo toco y empieza con el tag encoger acaba el tag encoger empieza el tag agrandar termina el tag agrandar empieza otra vez el encoger que es este cuando termina y esto ya se queda en bucle indefinido vamos a verlo como veis y da la impresión esa de que es la misma que tengo yo aquí en el juego este de la estrellita que vamos a verlo otra vez a ver que arranque esto quito la voz y como veis la estrellita lo que hace básicamente es eso está ahí todo el rato y bueno y las estrellitas cuando las coges que veis que va para allá ahora ha muerto es otra interpolación y si el texto este que viene y se va veis eso es otra interpolación que os la voy a enseñar ya ya no me acuerdo como está hecho esto vale esto es lo del texto vale que aquí cuando empieza el texto de los puntos le hago un twin que es el que se va vale que tarda un segundo que es cuando aparece lo de pulsa lo de salta vale entonces el efectito de elastic es lo que hace como una goma cuando se va entonces cuando acaba el de irse le cambio ya el texto para que nos muestre los puntos y vuelvo al sitio de origen que es su posición X vale con otro efectito de elasticidad vale que es el típico rebote ese y ya se queda ahí vemos siempre los puntos el de la estrella cuando la encuentre estará por aquí también aquí la tenemos a ver aquí veis aquí la empiezo vale empieza el twin empieza le he puesto el nombre de empieza a la estrellita que simplemente la hago pequeña como el ejemplo que acabamos de mostrar y aquí cuando empieza cuando termina empieza empieza a terminar vale entonces cuando acaba aquí vuelve a lo mismo y esto es el mismo bucle exacto que el otro y hay por ahí otro twin que es el de la estrellita que va al sitio cuando está cogida simplemente lo llevo a una posición que no es otra que es la posición de esta estrellita de aquí entonces termina y con un twin lo mando para allá en el tiempo que yo quiera básicamente es eso a ver que está por aquí vale que tarda un segundo si yo le doy medio segundo pues irá mucho más rápido vamos a verlo si yo le doy cero con dos por ejemplo yo ahora cuando lo ejecuto la estrella cuando la coge irá muchísimo más rápido a su sitio a ver vamos a verlo le quito la voz a ver si cojo esta de aquí y ahora veréis como va rapidísimo a su sitio veis no tarda nada tenía puesto un segundo pues para que se vea de hecho lo voy a dejar como estaba pero luego no me acuerdo que cambió vale básicamente que tal un segundito y esto sería todo esto sería como funciona twin y para aquí pues varios ejemplos de para que lo podéis usar como veis es súper fácil muy muy fácil y nada espero que os haya gustado que le deshabéis que os suscribáis y nos vemos en el siguiente vídeo adiós